Tímido Yo no estoy equivocado Como también lo he vivido Por eso es que yo te digo La experiencia me ha servido Quiero decirte bien claro Que te invito a alguien a mi lado Que lo hagas tú saber Que yo quiero resolver Por causa de mi timidez Dije si se me va a hacer Que yo te haga aquí saber Que enamorado estoy de ti Que enamorado estoy de ti Solo a ti te tengo Lo a ti te tengo en mi mente Cuando le vence a mi mente Lo a ti te tengo Lo a ti te tengo en mi mente Calcula tímicamente Lo a ti te tengo Lo a ti te tengo en mi mente Yo sí sé que estoy consciente La tinta tengo La tinta tengo En mi mente En mi tú vives presente En mi mente En mi mente La tinta tengo En mi mente En mi mente La tinta tengo En mi mente En mi mente En mi mente